Sí, Daniel, sí se ve. Sí, Daniel, sí se ve. Sí, que es lo que se debe desarrollar en el software. Entonces la clase de hoy también va a estar destinada a explicar cómo trabajar en el software que está cargado en el sistema. No sé si me confirman si el software es posible bajarlo desde el link que está habilitado. Antes de iniciar. El ejemplo que se ha planteado ha sido este unifilar. ¿No es cierto? Que estaba conformado en este nodo por tres transformadores de 333 KVAs. Aquí un transformador de 250 KVAs, dos transformadores de 167 KVAs, un transformador de 75 KVAs, longitud de 500 metros de cada tramo. Conductor de 0,8 más J04 ohm. Y un voltaje en la barra de la salida de la asustación de 13.2 KVAs. ¿Cuáles son los datos del sistema? ¿No es cierto? La tensión nominal del sistema 13,2. Resistencia del conductor, inductancia, longitud de la línea, la demanda máxima. Ahora, los factores, ¿no es cierto? Como habíamos acordado, los factores de potencia. El factor de potencia va a ser relación entre la potencia activa y la aparente, dándonos un factor de potencia de 0,8. El ángulo del factor de potencia, 0,6. Y el factor de capacidad, que es la relación entre la demanda máxima, dividido por la capacidad instalada, que es la sumatoria de todos los transformadores. Una vez que yo tengo conformada esa información, procedo a hacer la iteración número 1. ¿Cuál es el objetivo de la iteración número 1? Conformar la tabla de demandas en primera instancia, ¿cierto? Donde en cada nodo yo asigno la potencia de cada transformador instalado, y procedo a asignar demanda de acuerdo al factor de capacidad, que es multiplicar capacidad del transformador por el factor de capacidad, obteniendo la demanda de cada transformador. Ojo que aquí también yo podría estimar, de acuerdo a eso, el porcentaje de cargabilidad de cada transformador y reconvertir de acuerdo a la capacidad del transformador. Una vez que yo obtengo esta tabla de demandas, procedo a conformar matriz topológica. Acuérdense que les había dicho que una comprobación que la matriz fue bien conformada, que la diagonal tiene que dar los coeficientes boleanos todos 1. Paralelo a esto, procedo a conformar la matriz de la potencia de envío, que viene a ser la potencia activa calculada en la tabla de demanda correspondiente a cada nodo, tanto en potencia activa como reactiva. Y paralelo a esto, obtengo la potencia de recibo, o que está circulando en la línea, siendo la operación, ¿no es cierto? En este caso, la sumatoria de todos estos valores, tanto en activa como reactiva y aparente. ¿Sí? En este caso, en el nodo 3, recuerden que la potencia que recibe 3, también la envía a 4, entonces la sumatoria de 3 es 4, y el nodo 4 es un nodo terminal, donde es solo esta potencia. Con esto, yo ya tengo conformada matriz topológica, potencia de envío y potencia de recibo en la línea. Entonces, eso a mí me permite pasar a analizar la primera iteración de acuerdo a las secaciones de cálculo, tanto de pérdida de potencia activa como pérdida de potencia reactiva de acuerdo a los coeficientes demanda, tensión de línea, ¿sí? Y longitud del tramo. Entonces, en la primera iteración, conformo nuevamente mi tabla, ¿no es cierto? Y digo, nodo 1, la constante del circuito, la demanda de recibo, y determino la pérdida de potencia. Entonces, miren, en este tramo, perdón, en esta iteración, la pérdida de potencia total para la potencia activa va a ser de 2,93 kilowatts y 1,46 cabas. Bien, una vez que tengo las pérdidas de potencia de esta primera iteración, la potencia de recibo en cada iteración será igual a qué cosa? A esta demanda, ¿sí? Más la pérdida de potencia en este tramo. O sea, ahora en la iteración 1 va a ser la potencia de recibo en la línea más la pérdida de potencia, tanto en activa como en reactiva, y obtengo mi potencia de recibo en cada línea, ¿sí? Esto de aquí vendría a ser la relación de la potencia de recibo más las pérdidas para cada tramo. Entonces, miren, en la iteración 1, en el primer paso yo determino pérdida de potencia activa y reactiva en cada tramo y obtengo la potencia de recibo en cada línea, que es la relación o la sumatoria de la pérdida de potencia calculada más la potencia de recibo determinada. Una vez que yo efectúo este cálculo, puedo pasar a analizar la caída de tensión en cada nodo del sistema para la iteración 1, considerando qué cosa? La ecuación de caída de tensión. Entonces, aquí recordemos que esta caída de tensión, I es el nodo de envío y J el nodo de recibo. Entonces, el nodo cero, ¿qué cosa va a ser? Nodo inicial, ¿no es cierto? Cero el nodo de envío y el nodo uno va a ser J, así que es el nodo de recibo. La constante de caída de tensión, tensión en el nodo de envío 13,2, aplico la ecuación y obtengo este voltaje, ¿no es cierto? 33,42 volts de caída de tensión. El voltaje ahora, ¿cuánto va a ser la diferencia entre el voltaje de envío menos la caída de tensión? Pues bien, ahora en el siguiente nodo, en el nodo uno, ¿cuál será la caída de tensión? La caída de tensión determinada en este tramo, cero uno. Entonces, ahora mi tensión de arranque va a ser 13,167 volts. Mi nodo de recibo va a ser el 2, la constante de ese tramo, que es de acuerdo al tipo de tramo que es, va a ser 3 y determino la caída de tensión para ese tramo. Una vez que hago la operación matemática, obtengo que en ese tramo va a haber caída de tensión en volts y el voltaje actual en ese nodo va a ser el que podemos apreciar. Bien, nuevamente, ahora, nodo de envío va a ser el nodo uno, el voltaje de arranque 13.151. Ahora, el uno va a enviar al nodo tres, ¿no es cierto? Constante, caída de tensión y la caída de tensión que va a haber en el nodo tres. Ahora, voltaje de arranque va a ser el calculado anteriormente, ¿sí? Ahora, la condición es que el nodo tres envía al nodo cuatro, constante del nodo, caída de tensión y finalmente la tensión. ¿Cuál es la peor caída de tensión? Como podemos apreciar, la que se encuentra en el nodo cuatro y es lógico, ¿sí? Porque sería el nodo más alejado desde la subestación, si podemos apreciar. Tenemos 500, 500 y 500, 1500 metros, ¿no es cierto? Desde la salida de la subestación. Entonces, esto recordarán siempre. Nodo cero, ¿no es cierto? Nodo I, nodo J en el primer análisis. En el segundo análisis, nodo I, nodo J. En el tercer análisis, nodo I, nodo J. Y en el cuarto análisis, nodo I, nodo J. Bien. Hasta ahora, estos valores de aquí corresponden a mi primera iteración. ¿Qué calculé en mi primera iteración? Pérdidas de potencia en cada tramo, caída de tensión en cada tramo y la potencia de recibo, ¿sí? Que contempla las pérdidas de potencia. Una vez que termino eso, yo puedo efectuar mi segunda iteración con la siguiente condición. Ahora se trabaja con la potencia de envío de la línea ya calculada y el voltaje J determinados en la iteración 1. Se trabaja ahora desde el nodo final al nodo inicial o lo que querría decir, desde el nodo 4 al nodo 1. Bien. Entonces, ¿cuáles fueron los datos de la iteración 1? ¿No es cierto? Invirtiendo, nodo 4, constante del circuito, potencia de envío, incluida la pérdida de potencia. ¿Sí? Y aquí podemos darnos cuenta, ¿no es cierto? Que el nodo 4 no envía a nadie potencia. El nodo 3, los datos ya calculados, el nodo 3 recibe potencia en 3, pero por este están implícitas las pérdidas de potencia en el tramo 3 más la potencia de envío a 4. Ahora, en el nodo 2, potencia de envío, activa, reactiva, aparente. Este nodo no envía a nadie. ¿No es cierto? Aquí solo está la potencia que recibe el nodo más la pérdida de potencia en 2. Y finalmente, el nodo 1, potencia de envío, activa, reactiva, aparente. Y aquí con la condición que tengo la potencia que pasa por 1, más las pérdidas de potencia en 1, más la potencia de envío a 2, y más la potencia de envío a 3. ¿Por qué aquí no está implícita las pérdidas de potencia? Recuerden que este es el nodo, ¿no es cierto? 2 y el nodo 3, y por este está pasando la potencia y las pérdidas. Ahora, pérdidas de potencia en iteración número 2. Ahora tenemos nodo del circuito, misma ecuación de pérdidas de potencia, y calculamos la pérdida de potencia. ¿Pero con qué condición? Ahora, el voltaje de análisis, miren, va a ser el voltaje determinado en iteración número 1. Si estoy en el nodo 4, el voltaje va a ser el voltaje determinado en 4 para la iteración 1. Esa es la condición de esta iteración, que el voltaje por el cual vamos a dividir, ¿no es cierto? Es el voltaje determinado en la iteración número 1. Una vez que hago todas las operaciones, lo mismo que inicié en la condición anterior, solo que cambia el voltaje, obtengo nuevamente o recalculo nuevamente las pérdidas de potencia. Bien, ahora, similar caso, ¿no es cierto? Tengo la potencia de recibo en la línea, miren que va a ser a la operación de la potencia de envío menos, perdón, más la diferencia de pérdidas de potencia de la iteración 1, menos la pérdida de potencia de la iteración 2. Datos de la iteración potencia en la línea de envío en la iteración 1, más la diferencia de las dos pérdidas de potencia, la de la 2 menos la de la 1. Y obtengo nuevamente una potencia de recibo en cada línea, y con estas dos potencias, similar caso para Q, obtengo la potencia aparente en la línea. Una vez que calculo estos valores, ¿no es cierto?, en la iteración número 2, procedo a calcular nuevamente la caída de tensión en cada nodo del sistema, o lo que sería la iteración número 2. Pero aquí no de 4 hacia 1, sino en las condiciones normales, desde 0 hasta 4. Entonces miren, 0 envía 1, nuevamente mi voltaje de arranque va a ser 13,2, ¿sí? Pero ahora, ¿qué potencia es la que considero para calcular la caída de tensión? La potencia determinada en la iteración número 2, como podemos apreciar. Y nuevamente aquí en esta iteración obtengo el voltaje para esta condición, ¿sí? En este tramo. Similar procedimiento como indicado anteriormente, entonces ahora, en el análisis de I de envío 1 y J de recibo 2, ustedes pueden darse cuenta que al activar la ecuación, en cambio estaría trabajando con la potencia determinada en la iteración, y así sucesivamente. Entonces aquí yo puedo ya hacer un análisis y decir cuál es la diferencia, ¿no es cierto? Que hay entre la iteración 1 y 2 en lo que respecta a voltaje y en lo que respecta a pérdidas de potencia. ¿Por qué esto? Miren, en los softwares que se dedican a este tipo de análisis, por ejemplo, se pueden aplicar métodos numéricos para que el programa como tal converja. Entonces hay una condición, ¿cuál puede ser? que cuando la diferencia de esta operación sea menor al 1%, ya el resultado que se presente es el adecuado, ¿sí? Pero aquí estoy solo demostrando, ¿no es cierto? Que hay una diferencia entre la iteración 1 e iteración 2 en lo que es caída de voltaje y entre la iteración 2 e iteración 1 en lo que es pérdidas de potencia. Como ustedes pueden ver, las diferencias son muy pequeñas y en algunos casos negativas. Entonces una vez que yo determino esto, procedo a hacer la última iteración para este caso, para este ejemplo, ¿sí? En el ejemplo que he planteado yo, siempre trabajo con tres iteraciones y en el software que vamos a ver más adelante también trabaja con tres iteraciones. Entonces, ahora en la tercera iteración, ahora se trabaja con la potencia de envío de la línea ya calculada en la iteración 2 y el voltaje J calculado en la iteración 2 y se trabaja desde el nodo 4 hacia el nodo 1 nuevamente. Entonces, miren, ahora ¿cuál será mi potencia de envío? Lo calculado en 2, ¿sí? Entonces, ahora la misma condición. El nodo 4 no envía a nadie. Cuando esté en el nodo 3, aquí está la potencia 3, las pérdidas de potencia en 3 y la potencia de envío a 4. Cuando estoy en el nodo 2, envía potencia 2 y están implícitas las pérdidas de potencia 2. Y cuando estoy en el nodo 1, toda esta condición ya vista. Ahora, pérdidas de potencia en la iteración 3. Similar caso, como lo habíamos hecho anteriormente, miren, solo que ahora considerando el voltaje calculado en la iteración número 2. ¿Sí? Y nuevamente obtengo una pérdida de potencia total activa-reactiva y la potencia de recibo en cada línea igual a los, a cómo se la determinó en los pasos anteriores. Y ahora, nuevamente, recalculo mi voltaje, siempre partiendo que mi voltaje de arranque va a ser 13,2 y aplicando la ecuación con estas potencias recalculadas, determino la caída de tensión en cada condición. 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, similar que en el caso anterior. Una vez que efectúo eso, ¿Sí? Concluyo el análisis para este caso, ¿Sí? Si lo hicieramos por métodos numéricos o algún algoritmo inteligente, el algoritmo como tal nos daría estos resultados, ¿No? Entonces, para este caso, hago la operación, ¿Sí? Y como ustedes pueden ver, la diferencia es muy pequeña entre cada iteración. ¿Qué? ¿Para qué me sirve esto a mí? Para reconfirmar, ¿No es cierto? Que el cálculo fue bien efectuado, ¿Sí? Que la potencia fue bien determinada y que en cada tramo de acuerdo al conductor instalado va a haber una pérdida de potencia y una caída de tensión. Bien, entonces, miren, hasta ahí sería otra explicación más detallada ya de lo que es el flujo de potencia, el flujo de carga de forma estática en redes de distribución. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaratoria o con el deber que hicieron coinciden en lo mismo. no sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, una pregunta, ¿es preciso hacer las tres iteraciones? En el ejemplo que les había pedido, no recuerdo si les pedí tres iteraciones, me parece que sí. Por eso les digo, el software que yo tengo o que cualquier trabajo que fue de un proyecto de investigación trabaja con tres iteraciones pero ustedes no ven las iteraciones. Ustedes mandan a simular y el software les da el resultado final que es la iteración número tres. Por eso les digo, no sé si coinciden con lo que hicieron en el deber. Recuérdense que para calcular en la iteración número dos con el voltaje que recalculo es con el voltaje de la iteración uno. Ahora, iteración número tres ¿con qué recalculo? Con el voltaje determinado en la iteración número dos. Este ejemplo igual está subido en la plataforma que necesitan bajarlo para que lo analicen con mayor detenimiento. Entonces, si es que no tienen alguna otra pregunta por favor pasemos a lo que les había mencionado al inicio. Por favor, descarguen el software para guiarles cómo instalarlo y luego de eso descarguen ahí mismo está cargada la siguiente tarea referente a flujos de carga. Entonces, yo he estimado pertinente que para esa tarea en un inicio se me había ocurrido que lo hagan en Excel pero mejor ya trabajémoslo directamente en el software que es más rápido. Donde ya está todo seteado todo programado ustedes solo tienen que cargar el alimentador que les pido como ejemplo. entonces por favor bajen el software para guiarles cómo es la instalación bajen la tarea para explicarles qué es lo que vamos a hacer un software denominado Eris 4L o Estudios Distribución 4 Loja es un software que fue seteado para las condiciones de operación de las redes de aquí de Loja donde tiene hasta que logran descargar el software como tal para explicarles la forma cómo trabajar se trabaja de la siguiente forma si ustedes ya tienen un circuito creado por ejemplo voy a cargar un circuito que se llama Zeny Román ahí podemos apreciar en breve la topología del circuito Ingeniero yo puedo descargar el instalador pero vuelta no puedo descomprimirlo sale error si yo tengo el mismo problema ya lo esperé Bram Bram bájense el WinRAR 5 WinRAR 5 si con el WinRAR 5 lo pueden descargar es un problema que alguien es problema de compatibilidad con el WinRAR bajen el WinRAR déjenme ver si es el WinRAR 5 o si lo subo más rápido por el grupo de Whatsapp déjenme ver si lo tengo aquí en instalador el resto no sé si ya lo pudieron descomprimir no hubo problemas si ingeniero ningún problema ya no ese es problema del WinRAR es problema del WinRAR los que no pueden descomprimir ya entonces alguien quien quien lo tiene ya bajado alguien de los que ya lo lo descargó por favor comparta pantalla para ayudeles guiando cómo lo van a instalar disculpe ya ingeniero ya lo tengo ya comparte pantalla para 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 guiar ya un momento está todavía no se puede ver ya abre la carpeta sí abre la carpeta el 4L ya abre instala primero la base el setup el que está ahí instala lo primero el setup dale si tal cual como está ahí ejecutar como administrador sí ejecutar como administrador next ya lo mandaste a instalar sí 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 todo next no sé si ya se instaló está todavía instalándose ya aquí hay que tener un poco de cuidado en la instalación porque a veces se hace un paso mal no no corre el programa como tal ya salió este finalizar ya finaliza ok finaliza ya ya está ahora ándate a la carpeta que está ahí edis 4L ya abre esa carpeta a la siguiente carpeta single esa es a la segunda ya en la primera disc disc en la primera doble clic doble clic ya ejecuta como administrador salió preparando instalación sí sí hay que esperar hasta que se instale se instala rápido le pongo bueno me salió ya una pantalla aceptar toda la licencia agregada sí sí hay que aceptar me salió otra pantalla y dice poner el nombre de usuario y la organización ya pongo UNL UNL más abajo instalar la aplicación en es inglés me dice un usuario only for me o en la computadora en la computadora ya ya está instalando ya está instalado instalando instalando salió bueno me avisas cuando concluya para ver si ya lo puedes ejecutar él ya no no ya no 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 Todavía no, no se instala No, se quedó instalando Pero el estatus no se mueve Esperemos, esperemos un momento No sé si alguien más se le instaló Ingeniero, a mí me salió otra pantalla Más pequeña que dice plazar ok Que un error Dale ok, dale ok Dale ok Igual sale otro error también A todo eso que deis, denle ok Me avisa cuando ya finalice Al final sale Si chequea el programa Lo dejamos palomeado No, 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 no No, no, no le activen esa palomita Ya Se denle ok No sé si ya concluyó Está ingeniero en la mitad Bueno, si alguien ya lo instala Vaya 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 Al inicio Al inicio Miren si encuentran el disco Es decir Edit 4L Ya está Ejecútalo para ver Que te sale El programa Se abrió Ya Espérame un momento A ver ¿Cómo se ve el sistema? El compañero Le compartí para que el compañero Lo proyecte No sé de mi sala A mí Ya, ya Compártelo Compártelo Espérame un momento Voy a compartir en este momento Al Al De sistemas eléctricos Del WhatsApp Voy a compartir un archivo Para que lo simulen Y ver si ya está todo Instalado Está bien instalado Miren Los que ya tienen instalado El software como tal Vamos a seguir El siguiente paso Que les voy a explicar Bien Los que ya tienen instalado El programa como tal Voy a compartir pantalla En este momento Para explicarles Cómo Cómo se Ejecuta Para poder ver Algún Algún archivo Ya creado No sé si se les ejecutó Me confirma Si se les ejecutó Ya el El programa Así Ingeniero Ya miren Entonces Si ustedes tienen ya creado Un 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 archivo Que por ejemplo Vamos a analizar el archivo De una tesis Que se hizo Yo doy Aquí Ustedes pueden observar En la parte izquierda Doy Nuevo Si Luego voy Archivo Abrir Y donde lo tengan Guardado el archivo En este caso Yo lo tengo en el escritorio De la pc Le doy Abrir Y se ejecuta Lo que ustedes van a ver Este que falta Es un Postes No importa Entonces miren A través de aquí De esta pantallita Ustedes pueden Agrandar O disminuir El lienzo Para poder observar Entonces Este es un Circuito Formado Por 226 Nodos Ustedes pueden ver Y aquí estamos De acuerdo A lo que ven Estudando La clase De forma manual El flujo de carga El nodo cero ¿No es cierto? Un nodo De la subestación No sé si Les fue posible Abrir el archivo Confirma Si ingeniero Ya Brown Entonces Hasta ahí Es así como se llama Un archivo Entonces miren Ahora vamos a analizar La tarea Que se ha planteado Para esta parte De simulación Voy a pasar A la tarea Que está subida Al sistema Entonces miren En la tarea ¿Cuál es el objetivo Que ustedes puedan Simular ¿No es cierto? Su flujo de carga En este software E interpretar Los resultados Entonces ¿De qué trata Esta tarea Como tal? ¿Por qué Les he destinado Esta clase Para explicar Simulación Del software? Porque es un poco Complejo A veces Cargar En el software Hasta uno Familiarizarse Es un poco Completo Y saber En qué parte Se se tengan Los datos Entonces miren Yo voy a tener Esta base De datos Que son Aquí tenemos La capacidad De transformador Qué tipo es Si es monofásico O trifásico Y en el tramo En el que debo Colocar ¿Sí? Yo tengo Toda esta información Entonces miren Por ejemplo Yo voy a colocar En el nodo Dos ¿En qué tramo? En el nodo Trifácil Aquí tengo Todos los transformadores Que uno son Más de Treinta Ahora La curva De carga Del alimentador Vamos a poner La potencia Activa Reactiva Y la aparente ¿Sí? ¿Y cuáles son Las restricciones Del 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 Circuito Que deben Tener ustedes Para el troncal Principal Ustedes van a seleccionar Copias Cualquiera De estos conductores Un conductor Dos ACR Un número Un cero ACR O un cuatro ACR Tanto para las fases Como el neutro Y para los Ramales Monofásicos Y bifásicos Igual Entonces miren Esta restricción Cada ramal Monofásico Y bifásico Tendrá una longitud De cien metros Y los ramales Bifásicos Ciento cincuenta metros Cada ramal Entonces luego De construir el circuito Efectuar una simulación En mínima demanda Y máxima demanda De los resultados Obtenidos A la suministración Justifique El porqué Los resultados Obtenidos Para factor De carga Tiempo máximo Equivalente De pérdidas Factor de pérdidas Factor de capacidad Y factor De potencia Las tablas Para la recolección De datos Son las que les planteo Ya en el 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 제가 del problema ¿Sí? Y el trabajo se debe presentar En el formato establecido Con el archivo De la simulación Bien entonces nuevamente voy a pasar al software como tal y vuelvo a dejar en blanco el lienzo de trabajo entonces miren si ustedes pueden ver el enunciado del problema me dicen que tengo que construir un alimentador con el troncal principal, a que se refiere el troncal principal, para crear un tramo, no es cierto en el programa yo doy click en esta parte de aquí instalar tramo, lo activo y lo creo alguien nos está compartiendo nos está compartiendo ya, déjenme ver déjenme ver a ver nuevamente no sé si se ve todavía no ahora ya 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 miren hasta ahí estamos todos no es cierto abran su software hasta ahí y ponemos aquí nuevo proyecto ¿sí? entonces voy a pasar a explicar qué es lo que hay en el software yo me coloco aquí en edición y me pongo aquí en tablas puedo ponerme en conductores céntricos en donde ustedes van a trabajar y pueden ver aquí todos los calibres de los conductores que hay entonces este software tiene una restricción por ejemplo que para etiquetar los conductores que ya está cargada esta base de datos ustedes solo tienen que utilizarla el conductor a seleccionar van a ser por ejemplo si yo selecciono un conductor 2 AC SR ¿cuál es ese conductor? ese conductor va a ser este de aquí perdón déjenme ubicar por decirles voy a colocar un conductor 2 0 AC CR ¿cuál representa ese conductor? este conductor este dato de aquí 2 0 AC aquí ustedes pueden a futuro en los siguientes problemas el problema adicionar o eliminar base de datos por ejemplo voy a eliminar este conductor de aquí ¿sí? yo lo puedo seleccionar como tal y lo quito ¿sí? lo quité a ese conductor por ejemplo voy a seleccionar este de aquí lo quito también porque es un dato que no cumple la restricción del software entonces por ejemplo mira aquí tengo el conductor AC2 ¿sí? o 2 ACCR el AC un 0 o ACCR dos 0 bien ¿qué otro otros valores tengo aquí? los de los transformadores tengo el transformador de 3 de 5 de 10 KVA monofásico pérdidas de transformación costo ¿sí? pero bueno los datos que ahora nos interesan a nosotros son estos hasta aquí capacidad tipo de transformador y pérdidas en vacío y en cortocircuito capacitores más adelante curvas de carga también más adelante se explicará qué es la vez que tengo a lo mejor alguna condición o alguna nueva base de datos subido al catálogo yo procedo a construir mi circuito antes de eso ¿qué más puedo ver yo aquí? puedo ver voy a continuar para construir el circuito me vemos nuestras dos pestañas que me permiten instalar el tramo activo esta de aquí la dejo activada y doy un clic dentro del lienzo se me dio un problema voy a tener que cerrar porque cometí algún error y voy a volver a compartir pantalla porque cometí un error y lo colgué al programa bien estoy en el programa creo el lienzo ya una vez que se tiene los parámetros y ahora sí activo el link para crear tramo una vez que lo activo doy un clic dentro del lienzo y se creó mi tramo entonces ustedes pueden ver acá tramo cero uno me confirma si se ve lo que estoy aprovechando si ingeniero si se ve yo puedo miren yo puedo ver la distancia por defecto ella me setea 150 metros tramo cero uno tipo de tramo que es que tramos habíamos trabajado el trifásico ¿no es cierto? por ejemplo los tramos bifásicos va a ser dos fases neutro carga tres fases ¿sí? pero para este caso como es un troncal principal yo voy a decir que es el tramo trifásico ¿qué implica decir tramo trifásico? el software automáticamente en su algoritmo de cálculo setea los coeficientes ahora en el neutro yo voy a decir que voy a instalar un conductor cuatro ceros ¿sí? cual representa ese este conductor de aquí ahora en las fases voy a setear el conductor AC4 ¿sí? automáticamente se setea entonces ¿a qué me refiero cuando yo digo troncal principal? bien colocándome en el nodo uno yo lo puedo hacer más pequeño al circuito para irlo moldeando al circuito ¿sí? a través del nodo cero yo lo ubico donde quiero dejarlo entonces ¿qué es lo que pide el problema como tal? ¿qué me había dicho? que construya tramos donde el troncal principal sea de ¿qué me irá al enunciado del problema? donde el troncal principal sea de 150 metros y los ramales monofásicos y bifásicos de 100 metros entonces miren mi troncal principal va a ser por decirme todo este esto que estoy construyendo la topología como ustedes lo quieran dejar depende de ustedes entonces siempre para continuar al siguiente número hay que colocarse si ustedes pueden ver en el nodo último creado y dan clic aquí en instalar tramo ¿sí? dan clic aquí en instalar tramo entonces cuando me refiero a troncal principal en un alimentador de distribución siempre va a haber un troncal principal que es donde va a estar el calibre ¿no es cierto? con mayor calibre y va a tener una longitud entonces ¿qué habíamos dicho? que todo este tipo o el troncal principal va a ser trifásico ustedes pueden ver ¿no es cierto? tengo que setear que todo el troncal principal va a ser trifásico si no el programa como tal no corre bien ahora una vez que tengo seteado ¿no es cierto? ¿qué es lo que hago? procedo a cambiar el tipo de conductor entonces yo ¿qué conductor había dicho? voy a trabajar con un conductor cuatro ceros déjenme ver cuáles conductores había puesto en el problema hay hasta el un cero hasta el no así es el cuatro ceros ¿sí? puedo trabajar con conductores cuatro ceros o número dos ¿sí? esa es la condición de los que puedo utilizar los conductores para el troncal principal pueden ser número dos número un cero número cuatro cero tanto para fase como neutro entonces miren aquí lo voy a colocar un cero lo que les recomiendo es en la base en la en la tabla depurar los conductores que no van a utilizar para que no tengan este problema que estamos viendo en este momento que hay un montón de conductores y dejar solo los que están validados acá vamos a colocarle que es un conductor un cero miren bueno para no hacer tan largo si es que yo quiero borrar un tramo lo que hago es colocarme en el último nodo y doy clic eliminar tramo ¿sí? doy clic eliminar tramo y me quedo hasta el tramo seis que ya lo tengo seteado aquí viene una condición de este programa de este de este programa si por A o B este tramo de aquí lo crearon mal y quieren eliminar este tramo no lo permite el programa por eso tienen que estar seguros al momento de crear el circuito ¿sí? es una condición de funcionamiento ¿por qué es esto? porque es una matriz entonces si en una matriz yo quito un coeficiente de bolear no se va a pasar no va a haber información y no se va a poder ejecutar las operaciones matemáticas entonces esa es una condición yo si por A o B ya una vez estoy mal en este tramo no lo puedo eliminar tendría que eliminar todo esto y luego eliminarlo y después reconstruir entonces ¿a qué me refiero cuando en la tarea en la tabla de la base de datos yo digo que voy a tener un transformador el primer transformador es un transformador monofásico de 10 KBA instalado en un tramo trifácil entonces yo digo que ese transformador va a estar instalado en el nodo número 1 miren si yo me coloco dentro del nodo 1 se me va a activar aquí esta parte de aquí no es para qué se tean estos automáticos son datos del software de donde está ubicado el nodo tengo que colocar en qué fase lo voy a colocar a ese transformador de 10 KBA recuerden que si es monofásico está instalado sea en la fase A en la fase B o en la fase C entonces si este 10 KBA lo selecciono y voy a decir que está colocado en la fase A si es leído si estos datos de aquí no nos interesan por ahora si es que yo le quiero asignar un número a ese transformador por decir yo digo es el transformador 1 A si le puedo dejar esa codificación ahora vengo al nodo número 2 ¿cuál es el siguiente transformador del problema? un nodo de 10 KBA dice un ramal monofásico bueno pasemos ahora como que ya se tiene algunos transformadores ahora que me pide bifurcaciones entonces yo digo que de aquí se va a construir una bifurcación ¿no es cierto? doy click y se creó una bifurcación entonces así mismo le asigno le asigno el número de calibre ¿sí? entonces yo digo que va a ser una bifurcación fase neutra entonces alante le dejo esto de aquí con este slide entonces yo que digo que es monofase neutro me voy en el tipo de tramo y lo creé entonces yo digo que aquí va a haber un transformador de 25 KBA en qué fase miren acuérdense en qué fase fue esta bifurcación fase A neutra entonces si voy a colocar carga evidentemente será en la fase A 1 de 25 KBA ok voy a crear más bifurcación ¿no es cierto? si esta fue fase A ¿no es cierto? nuevamente se repetirá fase A neutro nuevamente hago esta operación hago esta operación y le coloco carga entonces ojo aquí pueden o no colocar carga a lo mejor es un modo que cose es un modo de camino no que tiene carga entonces si uno quiero asignarle carga lo único que hago es instalar el siguiente tramo ¿sí? digo que es monofase neutro miren aquí por ejemplo ya habría un error ¿por qué? porque el tramo está como si fuera trifásico yo debo colocarle que es monofase neutro aquí tengo que eliminar ¿no es cierto? al hacer esto los dos conductores pues ahora os digo que aquí va a ir un transformador en la fase A de 25 kb ahora ¿qué digo? que voy a construir una bifurcación bifásica entonces me coloco desde el nodo que quiero construir la bifurcación ¿sí? me coloco en el tramo digo que es fase neutro carga trifásica longitud en este caso ¿cuánto habíamos dicho? 100 metros miren acá me olvidé de colocar la restricción 100 metros 100 metros y aquí 100 metros entonces miren aquí ¿cuál sería? yo voy a decir que es un tramo bifásico fase A B ¿cierto? entonces el neutro va a ser un AC2 un AC2 número 2 y elimino la fase que no es entonces si fuera AC tendría que eliminar la del centro no si fuera si fuera BC tendría que eliminar la A ya esa configuración queda a elección sube entonces miren cuando yo estoy aquí en el tramo como tal ustedes pueden ver tres lineecitas que significa que es un tramo bifásico dos lineecitas que es un tramo monofásico fase neutro hicieron aquí cuatro lineecitas trifásico o tres fases cuatro conductores una fase dos conductores dos fases tres conductores entonces miren aquí yo que digo que voy a tener si yo tengo fase A y B aquí yo digo que voy a tener instalado un transformador en la fase C B de 10 kVA monofásico entonces miren una vez que ustedes construyan todo su circuito con los transformadores de la base de datos que les comunice un ejemplo ustedes vienen aquí a general le ponen nombre pues si le ponen ejemplo 1 nombre del circuito ejemplo 1 igual no pondrán datos muy extensos más de 8 caracteres tipo de voltaje 13.8 voltaje real 13.8 frecuencia 60 hertz y el resto de datos aquí en estructura predominante será céntrica más adelante explicaremos a qué nos referimos con esto y el resto de datos setean los que están en el circuito de ejemplo que les pasea al grupo abren el circuito y transcriben los mismos parámetros bien una vez que estamos en esa parte miren nos dirigimos aquí a curva de carga entonces aquí yo procedo a colocar los valores por decirles 200 ustedes pueden ver tenemos los datos en KBA y en kilowatt si entonces los datos deberán ser seteados así para las 24 horas que son los valores que yo les di no sé si hasta ahí hay alguna pregunta o estamos claros en cómo es lo que se construye los circuitos no sé si estamos claros o por lo menos leyeron de qué consta la tarea de simulación no sé si estamos claros confirmen yo les recomiendo una vez que se definan los conductores para que puedan ustedes caminar más rápido vayan aquí a tablas conductores céntricas y eliminen todos estos eliminen los que no van a utilizar entonces miren los que van a utilizar son este de aquí este de aquí este tres ceros igual nos sirven este cuatro ceros una pregunta digan cuando se los elimina veamos la base de datos para recuperarlos ya no hay como eh así hay que cargarlos de nuevo si como es eso miren ustedes van a un catálogo lo que sí siempre está esta restricción miren por ejemplo aquí es un conductor XLPE sino que el programa tiene esa restricción que no acepta más caracteres entonces como yo lo identifico este conductor XLPE de esta forma XL20 si entonces miren por ejemplo aquí déjenme o sea si esos datos no están seteados en el programa el programa no corto por ejemplo uno que tenía identificado justamente que lo vi miren los datos que ustedes van a necesitar son estos de aquí el AC6 el AC4 el AC2 el 1 0 el 4 0 pero entonces por ejemplo miren aquí están miren este dato de aquí miren por ejemplo está mal ¿por qué? porque ya tengo un espacio o sea si usted solo va a dar doble clic se activa aquí edición entonces así es como debiera estar ¿sí? entonces aquí miren tengo cargados los datos de resistencia y de reactancia ¿sí? entonces basta con cargar estos dos datos ya yo puedo trabajar los otros datos son otros datos técnicos para otro tipo de estudios pero por ejemplo si habría que extender la base de datos basta con cargar resistencia e inductancia que los podemos obtener de catálogos y es suficiente eso con respecto a conductores ahora con respecto a transformadores si hace falta algún transformador habría que ver qué capacidad es y así mismo ¿cómo yo creo un transformador más? doy doble clic aquí en este miren y se me creó aquí voy a colocar un transformador de 150 le pongo el tipo que es pérdidas en el hierro pérdidas en el cobre estos datos de acá no interesan ¿sí? y para validar esa información doy un clic aquí en este post edit y se crea automáticamente si es que estoy no estoy seguro hago lo que hice lo borro salgo de ahí y estoy nuevamente acá miren aquí en edición yo puedo ir acá a economía y obtengo estos datos eficiencia normativa este dato no lo vamos a tocar norma de amortización de conductores tampoco este dato si lo vamos a actualizar si ustedes quieren entonces por ejemplo aquí está costo de petróleo que se lo puede equiparar con costo de kilowatt hora de distribución ¿sí? entonces lo podría actualizar o podríamos trabajar con ese valor por ahora más bien recomiendo no setear estos valores pero en un futuro si es necesario si es necesario setear aquí es donde se cambian los valores económicos para los análisis técnicos económicos que haremos más adelante ya estamos claros para proceder a explicar ya netamente qué es una simulación bien bien entonces cierren ese circuito ejemplo que estaban creando y vamos a abrir el circuito que les había enviado ya creado de un alimentador real de la ciudad de Loja para proceder a simular y ustedes puedan analizar me confirman si se ve la pantalla ahí ya entonces miren ponemos nuevo proyecto luego vamos archivo a abrir vamos a navegar donde lo dejamos guardado y tenemos el proyecto ya abierto lo hacemos un poquito más grande entonces miren ahí sin ninguna acumulación yo te puedo ver perdón no sé si los que se ejecutó o no no ingeniero en parte tampoco no se ejecuta a mí sí perfectamente a mí sí miren miren para que se les ejecute sigan a los que no voy a abrir de nuevo a los que no se les abrió el 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 programa miren sigan este paso primero dan click aquí en nuevo proyecto luego van archivo abrir fichero fichero circuito y se van a donde lo tienen guardado y se les debe ejecutar por completo y ahí el 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 programa bueno espero que se les haya ejecutado si no me avisan al concluir la clase para ayudarles a ver entonces miren una vez que yo tengo esto yo en ver si si desplegan aquí ver la tercera pestaña desde la izquierda hacia la derecha y voy a tramos y nodos miren se activó y yo puedo hacer hacia arriba y aquí tengo toda la configuración del circuito que es lo que hemos venido explicando en flujos de carga y matriz topológica entonces miren nodo cero ¿cierto? estación nodo cero envía a uno estos datos aquí es este la coordenada x y donde está ubicado el nodo me dice que en el tramo cero a uno no tengo instalado ningún transformador ni en la fase a ni en la fase b ni en la fase b c si pero si el conductor es un conductor de cobre un cero el tipo de tramo es tripásico y tiene una longitud de cuatrocientos quince metros todavía yo no puedo ver estos datos de aquí porque no he simulado en el siguiente tramo miren en el tramo uno dos me dice que tengo instalado un transformador de cinco kva's en la fase b si y me dice que es un tramo monofásico calibre ac treinta y cinco fase fase neutro si monofase neutro entonces miren aquí ya tengo la demanda asignada si esta es ya mi tabla de demanda tengo la tabla de demanda asignada y así para todos los tramos ustedes pueden ver hacia abajo tienen toda la información hasta antes de la iteración número uno pues si yo no quiero ver eso de ahí quito tramo si no si nuevamente estoy en el circuito me confirman si se puede ver está un poco lento mi internet ingeniero ya no sé si hasta hay alguna pregunta o podemos continuar bien entonces miren de ahí procedo aquí en esta pestaña flujo de potencia en mínima demanda entonces miren en mínima demanda que me está dando de la curva de carga de las 24 horas la mínima demanda es la que él selecciona para el flujo de potencia en mínima demanda entonces en mínima demanda de las 24 horas que puede ser que se lleva a las 3, 4, 5 de la mañana él está seleccionando este valor sin condensadores con condensadores en este caso este circuito no tiene condensadores son temas que veremos más adelante cuando trabajemos con condensadores y tenemos la demanda de potencia aparente activa reactiva y factor de potencia entonces aquí le pido reportar si y procedo a hacer el siguiente anal flujo de potencia en máxima demanda mira y ustedes obtienen la siguiente pantalla que es para las peores condiciones de operación del sistema no es cierto máxima demanda va a ser la peor condición de operación del sistema porque va a ser la hora si donde se va a estar transportando la mayor cantidad de energía voltaje nominal 13 8 miren el tiempo máximo el tiempo equivalente entonces la tarea lo que yo les pido es que ustedes expliquen qué significa ese tiempo máximo elevado ese tiempo equivalente o sea qué significa porque ese tiempo máximo tanto tiempo sí pero qué significa como ustedes pueden apreciar o sea son datos que al 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 que simula o ustedes como futuros ingenieros tienen que saber interpretar entonces miren aquí lecturas ahora de la curva de demanda de las 24 horas si ustedes ponen máxima les va a dar que sobre las 20 horas o 19 horas o 21 horas y es la que el programa toma para hacer el flujo de potencia en máxima demanda entonces así mismo la máxima demanda en KVA en kilowatt y en kilowatt y un factor de potencia ahora acá KVA totales ¿cuáles son los KVA totales? la suma de los KVA monofásicos y trifásicos ¿sí? de todo el sistema y dice que tengo instalados en total 5070.5 KVA es la capacidad en transformadores de distribución ahora en la fase A él suma todos los transformadores que tiene instalados en la fase A si es que hay un transformador trifásico pues lo divide para 3 para poderlo sumar en la fase A similar caso en la B y similar caso en la T este valor de aquí es la sumatoria de estos 3 valores y aquí el programa me está diciendo que en trifásico miren solo tengo instalado 30 KVA trifásicos que posiblemente son los de 30 KVA trifásicos me dice que no tengo instalado ningún transformador perdón ningún banco de condensadores esto sale 0 acá abajo y la longitud del circuito es la sumatoria de todo el troncal principal más todas las bifurcaciones usted me dice que este circuito tiene una longitud de 14.530 kilómetros ahora yo le pido que me haga un reporte si es que lo quiero por nodo o total en este caso le voy a pedir reportar por nodo me confirma si se puede ver si se me imagina si se me imagina miren entonces el peor modo del sistema para este alimentador va a ser el nodo 210 y su voltaje en este nodo va a ser de 13.659 kilovolts si el peor nodo donde está la peor caída de tensión ahora esta información de aquí pueden apreciarla aquí o para mejor comprensión se la puede ver un momento se sentía otra vez o para mayor comprensión se la puede ver eh acá en tramos en tramos y no entonces miren aquí yo tengo ¿qué cosa? voy al inicio si me ubico aquí en el tromo 0 a 1 ¿qué voy a tener? tengo unos cabezas de demanda que representa ¿qué cosa? de acuerdo al factor de capacidad por las suposiciones de Arbison le estoy asignando demanda a ese nodo ahora ¿qué tengo acá? miren la potencia ¿no es cierto? las pérdidas de potencia que voy a tener perdón la potencia que va a estar circulando ¿sí? y la caída de tensión ¿sí? caída de tensión pérdidas pérdidas de potencia estos valores de aquí también se los puede apreciar en la simulación en máxima perdón en máxima demanda ¿qué es lo que yo activé? ¿sí? 0 a 1 ¿cierto? las potencias la caída de voltaje ¿sí? caída de voltaje potencia de recibo activa potencia de recibo reactiva ¿sí? miren potencia de reactiva potencia activa caída de tensión y pérdidas de potencia ¿qué más puedo ver? al simular en máxima demanda ¿qué más puedo ver yo aquí? cuando yo simulo y le pido un reporte total no por nodo van a ver lo que ocurre al pedirle unas pérdidas un reporte total el programa me va a dar las pérdidas de potencia activa total en el sistema 22 22.07 kilowatt y 22 punto y 19.39 cabal si es que yo tuviera compensación de potencia reactiva estos valores deberían bajar y el voltaje debería mejorar que son temas que veremos más adelante entonces miren van a ustedes a tener que hacer el flujo de potencia para reporte por nodo para que puedan ver la caída la caída de tensión y reporte total para saber las pérdidas de potencia activa y reactiva total del sistema una vez que yo tengo simulado el circuito yo puedo venir hacia acá aquí en circuito actual y ver indicadores en indicadores yo puedo ver factor de carga factor de potencia factor de capacidad factor de carga reactivo con condensador factor de carga reactivo sin condensadores en este caso sería este de aquí lo que nos interesa o les va a salir lo mismo en su caso ¿qué más puedo ver? pérdidas de transformadores en pérdidas de transformación tengo todas las pérdidas que se producen por transformación ¿sí? que corresponde a la sumatoria de las pérdidas del hierro y del cobre ¿sí? de todos los transformadores que ustedes tienen instalados ustedes pueden contabilizarlos aquí miren por ejemplo en este circuito yo tengo instalados tres transformadores un transformador de tres KBAs tres transformadores de cinco KBAs ¿sí? y así sucesivamente el programa registra aquí el reporte de cuántos transformadores tengo instalados en el sistema y aquí lo que está sumando es de la curva ¿sí? en máxima demanda el porcentaje de pérdidas que tengo por transformación en el hierro o a la entrada del transformador de distribución entonces miren hasta ahí sería el trabajo que ustedes tendrían que desarrollar ojo no es esta misma cantidad de nodos de este circuito de ejemplo sino esto se lo he enviado para que ustedes puedan basarse en un circuito que ya está funcionando recuerden que como restricción en la tarea ustedes tienen que en los ramales trifásicos va a ser de una longitud de 150 metros y pueden instalar conductor número 2 número 1 0 o 4 0 a CCR queda a su elección tanto las restricciones que los fase y neutro tienen que ser el mismo calibre y queda a su elección el troncal principal como lo construyen pueden colocarle a un tramo un 0 pueden colocarle a otro tramo otro tipo de calibre eso ya queda a su elección similar caso para los ramales o las bifurcaciones sean monofáciles o bifáciles entonces para eso hay que tener un poco de cuidado en la forma como pide la tabla donde se coloque el transformador entonces por ejemplo ustedes ven en el transformador en el primer transformador de la base de datos pide que sea instalado en un tramo trifásico ¿cuál más? por decirles hay otro transformador de 15 KBA pide que sea instalado en un ramal bifásico o sea en una de las dos fases no sé si hay alguna consulta hasta ahí o estamos claros en lo que vamos a trabajar en lo que se respecta a a a circuitos miren la siguiente clase que se viene por ejemplo es balanceo del circuito que es a través de teoría combinatoria por ejemplo voy a hacer solo una demostración la siguiente clase veremos entonces miren por ejemplo este circuito se encuentra desbalanceado un 35% y yo procedo a simular por teoría combinatoria el circuito me diga que debo hacer no es cierto dentro de él para mejorar para mejorar ese desbalance pero bueno esta será la próxima clase que abordaremos el tema balanceo de circuitos por teoría combinatoria no sé si hay alguna pregunta respecto al manejo del software y de la tarea planteada como tal tenía una pregunta la tarea le juntamos el documento de Word y también el archivo en una carpeta comprimida porque no 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 escuchen el EVA tiene una restricción que solo permite subir hasta 2 megas entonces ¿cómo vamos a trabajar? ustedes en una hoja de Word primero hacen el trabajo como tal lo comprimen en un zip y lo guardan en su drive en su drive del correo institucional lo guardan en el Google Drive y de ahí de ese Google Drive ustedes obtienen el enlace de esa tarea abren una página en blanco en Word copian el enlace ponen sus nombres ahí abajo lo guardan a ese Word y ese es el documento que van a servir a subir donde está el link de entrega de la tarea en el EVA para cuando yo ingrese poder ver el link y descargar no sé si me hago entender ingeniero eso lo agradece entonces recuerden ustedes respecto a esta tarea ustedes tienen que enviar el archivo creado en el software y el informe de acuerdo a las restricciones de presentación con las tablas que les envío y las restricciones de redacción en la fecha señalada entonces ¿por qué comparto esta pantalla? miren capacidad del transformador 10 KVA es monofásico y me dice que debe ser instalado en un tramo trifásico ustedes sabrán si lo instalan en el nodo 6 en el nodo 7 en el nodo es problema donde ustedes lo ubiquen ahora este tramo de aquí miren por ejemplo me dice que tengo un transformador de 15 KVA monofásico y que va a estar instalado en un tramo bifásico o sea en un tramo fase AB fase BC o fase AC en una de esas dos fases va a estar instalado este transformador ¿si? y así es como vamos a trabajar la construcción de este tipo de problemas entonces aquí lo que me había faltado nuevamente voy a compartir la pantalla miren que pasa cuando yo tengo un transformador trifásico voy al software como tal y por decirles me ubico aquí en este nodo y si es trifásico a ver no en un nodo central lo ubiquemos en un nodo del troncal principal por decirles en este de aquí miren si hago un transformador de 37 KVA tengo que colocarlo aquí ¿si? aquí donde dice solo escoger si es trifásico ¿ok? esa es una condición que me había olvidado explicarles si es un transformador trifásico tienen que colocarlo desde aquí entonces señores por hoy eso sería todo con respecto ya a finiquitar lo que es flujo de carga ecuaciones que intervienen ¿si? y ahora sería ya la parte de simulación real de un circuito que les estoy planteando que lo construyan para que en lo posterior darles un circuito real de la ciudad de Loja y hacer algún alguno de los estudios que se pueden efectuar con este software no sé si hay alguna pregunta con respecto a la tarea o al software bien parece que no entonces señores por hoy sería todo con respecto a la clase de hoy si es que hay alguna duda o los que no pudieron instalar o abrir el archivo que envié por favor quédense conectados para trabajar conmigo el resto pueden ya salir de la reunión que tengan buena tarde